¿Qué es la que hay? Mi gente le habla a Mel S.O.N. El del perreo sólido, el de la lírica que tú tienes que escuchar. Hay diferentes clases de artistas. Esta es la artista que hace música para que tú la bailes. Y hay otros artistas que hacen música que tú tienes que escuchar el contenido. Con la mía puedes hacer las dos. A lo que vamos. Le voy a hablar hoy de Pau Pau. Sí, de Pau Pau. Ustedes han escuchado a Pau Pau. Pau Pau es una artista puertorriqueña que está rompiendo ahora mismo entre la fémina y entre los varones. Está rompiendo en la música como tal. Ahora, te voy a decir algo particular que tiene Pau Pau. Si ustedes conocen y han visto cómo se mueve la industria del entretenimiento, van a notar que el 99.9% de las féminas, donde llaman la atención es mostrando su cuerpo. Y yo no estoy arrojando zango, ni estoy diciendo nada malo. Esa es la realidad. 99.9% de las féminas en el entretenimiento enseñan todas sus partes y no nos dejan nada a la imaginación. Y esa es una gran parte de lo que llama la atención de ellas. No tiene nada que ver con su arte. Ah, recuerden. Esta es mi opinión, ¿verdad? Cada cuerpo puede tener una opinión distinta. Lo que te digo con Pau Pau es que si ustedes han visto a Pau Pau, ella está rompiendo y no nos ha enseñado ni los tobillos. A lo que voy con esto es que ustedes no tienen idea de la cantidad de talento que tiene Pau Pau por encima de ese 99.9% que captan la atención enseñando su cuerpo. Ya que Pau Pau no enseña nada y como quiera tiene toda nuestra atención. Imagínate. Esto es como dar un ejemplo en el baloncesto. Como que un tipo que mide 5 pies está metiendo 50 puntos en una liga donde todo el mundo mide 6.5 para arriba. que no tiene la misma ventaja porque a ella no le interesa mostrar su cuerpo porque ella tiene talento real. ¡Talento! Cosa que ya no vemos mucho. ya que ahora todo es las mujeres pues enseñar sus partes y los hombres pues hacer el ridículo, hacer un escándalo y con eso pues el escándalo se va por encima de su supuesto talento. Así que Pau Pau Ah, por cierto, Pau Pau no es amiga mía ni nada yo no la conozco, solo sé lo mismo que ustedes saben de ella o sea que no es que yo le estoy dando ventaja porque sea conocida mía ni nada no, no yo no la conozco. Ahora sí me gusta la música y sí analizo muy bien lo que está pasando y yo te puedo decir que ella tiene mucho más talento que el 99.9% y no ha enseñado ni un tobillo. Síganla ya les hablé de Pau Pau We're ready.